¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el barrio de frente, aquí te oigo de espiar Tú me decían, que no valías Y en tu razones, y tú te arrepentas Cuando me llaman, no me llaman Cuando me llaman, no me llaman Te voy a seguir con tu amor 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 Y en tu propia amor Te asurduino Pum missing the Roman Te arrepentas ¡Venga a los paquillas! ¡Agridas cortas! ¡Pienes que escapar! ¡Vamos buscando! ¡Vamos por el mar! ¡Vamos en la calle! ¡Sabes que matéis! ¡No se salgas! ¡No me has vuelto! ¡No me has vuelto! ¡No me has vuelto! ¡No se salgas! 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 Sin normas, a costumar ser rivalido, es que acá dormimos, traen sangre corta, volvamos al dirección, y de aquí no cerca de nadie. La noche es el largo, son años y una y la ciudad de México, nacimos del dolor, somos los hijos de la calle. Los hijos de la unidad, los tiempos padres, los cristianos, la sangre, los hijos de la unidad, 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 ¡Gracias!